El programa de actividades que tendrá lugar durante la próxima edición de la Feria del Libro de este año 2017, que comenzará el próximo viernes, día 7, y finalizará el 23 de abril, el Día del Libro. Fecha conmemorativa, como todo el mundo sabe, asociada a la figura de Cervantes y también de Shakespeare. En fin, empezamos el próximo día, como digo, el próximo viernes de Dolores, 7 de abril a las 11 de la mañana, y de manera simultánea empezará la actividad, tanto la actividad de venta de libros en los stands, que estarán ubicados un año más en el Paseo de Linarejo, como las actividades que este año también hemos programado desde la biblioteca y en la biblioteca. En el recinto de biblioteca, al que le hemos querido también dar más protagonismo, porque hemos creído que no es en absoluto incompatible, al contrario, complementario 100% con esos stands y esos lugares donde tradicionalmente los libreros llevan a cabo su venta de libros. Hacer como una separación, de alguna manera, como una primera parte y una segunda parte en esta Feria del Libro, la primera parte donde habrá un menor número de actividades, que coincidirá con la Semana Santa, donde se espera y se prevé mucha afluencia de público, sobre todo por el lugar de ubicación, el Paseo de Linarejo, y donde se centrará mayormente, y esperemos y deseemos que así sea, la venta de libros, y esa segunda semana, ya finalizada Semana Santa, donde se concentrará el mayor número de actividades. Decía que empezamos el día 7, empezamos también en el edificio de la biblioteca con dos actividades. En primer lugar, con la inauguración de la exposición Antonio Machado y la generación del 98 de Antonio Tornero, del fotógrafo de Baeza, de reconocido prestigio, una exposición interesantísima, que es una de las actividades, como digo, que vienen a complementar este programa de la Feria del Libro. Y además, a las 11 de la mañana, también allí, a continuación de la inauguración de esta exposición, comenzaremos con una actividad nueva, novedosa, que hemos preparado con mucho cariño, y esperemos se desarrolle bien y en la que tenemos muchas ilusiones depositadas, que es la lectura continuada del Quijote, que empezaremos el próximo viernes y que se extenderá hasta el día de la clausura, hasta el 23 de abril, en horario de 9 y media a 1 de la tarde, todos los días no festivos, los días laborables, es decir, no fines de semana, no jueves santo, viernes santo y estos días de coincidencia con las festividades señaladas, no tendremos la lectura continuada del Quijote, pero sí durante el resto de días. Y de aquí, la verdad es que ya tenemos a mucha gente afortunadamente movilizada, gente de los centros educativos, de institutos de secundaria, Asociación Promoción Social 28 de febrero, grupos de lectura de la biblioteca, talleres de lectura, pero desde aquí, como digo, hacemos extensiva esa invitación a cuantas personas quieran participar, porque necesitamos movilizar a muchas de ellas, entre 300 y 400 personas, esperamos que sean al final, así que, como digo, invitación extensiva a todo aquel que quiera participar. Después, también tenemos tres presentaciones de libros durante esta feria, una el día 17, la presentación de Miguel Agudo para Pensar, que lo presentará Adelaida Herrera en la biblioteca, también en el Salón de Actos de la Biblioteca, otro libro de Juan Luis Rascón Ortega, el libro Guiramón Orange, y también será en nuestra biblioteca. Y también hay otra presentación más, que es el Gran Lazarillo, de José Miguel Navarro Gallego, en la que interviene Luis Rabaneda, que en este caso, que también lo conocéis, como sabéis, él es gerente del CEL, pero también pasa a ser el responsable de la biblioteca, bibliotecario y archivero municipal. Y actividades consagradas, como el Maratón de Cuentos del Mundo, que tendrá lugar en el Pósito, como viene siendo habitual, colaboración con… o sea, colabora con nosotros, organiza con nosotros el Mundo Acoge, los días 20 y 21, un Maratón de Cuentos del Mundo, que en esas dos jornadas, pues, hará, movilizará casi a 600 o más de 600 escolares. También alguna actividad que ya viene siendo clásica y habitual, el Manantial de Sueños, el recital poético para niños y mayores, que tendrá lugar en el Paseo de Linarejos. Como digo, también se instalará esa carpa de actividades en la segunda semana, finalizada ya la Semana Santa, donde allí se celebrará ese Manantial de Sueños, donde también celebraremos en ese Paseo de Linarejos una actividad también ya muy querida, tradicional y consagrada, que es Linares Escribe, donde intentamos hacer visible la pasada edición de la Feria del Libro a esta, a todos aquellos paisanos y paisanas que hayan publicado un libro. Y, bueno, será su forma, el escaparate, la forma de dar a conocer su obra. Y aunque haya habido presentaciones anteriores, nos gusta siempre aglutinar a todo el mundo, porque además es una forma de, como digo eso, de hacer visible y de unir a todas esas personas que vienen siendo mucha edición tras edición, y eso creo que habla muy bien de la creación literaria de nuestra ciudad. También el día 19, en la Biblioteca, un recital poético, nuestro particular homenaje a la figura de Gloria Fuerte. La presentación será a cargo de Eduardo Rubio, que es profesor de literatura del CIPES, Fanny Rubio, en este año que se conmemora el centenario de su nacimiento. Y alguna, no sé si alguna actividad, me dejo por aquí, aquí tenéis el cartel de este año de la Feria del Libro, que además, con el QR, donde se puede, toda la programación que yo estoy contando, se puede descargar y tenerla todo el mundo con lujo de detalle, además de estos dísticos que hemos elaborado. Y, bueno, en la Feria del Libro de este año también tendrá, además de la Diputación, el Instituto de Estudios Gienenses del Libro Milenium. También habrá un lugar para el CEL, para el Centro de Estudios Linareses, que tiene ya un abanico amplio de publicaciones. También la Asociación Provincial de Parkinson estará allí. Y también el intercambio de libros por parte de Juventudes Socialistas, que, como ya sabéis, llevan a cabo su actividad un libro por un libro. Es un intercambio sin remuneración económica de ningún tipo. Y, bueno, creo que, a grosso modo, esa es la programación, que, como digo, estará en el estadístico y en el QR, que iremos desgranando actividad por actividad, que comenzamos el próximo día 7 y que hasta el 23 de abril hemos intentado, bueno, queremos acercar los libros y la cultura a la gente, con dos espacios fundamentales, el Paseo de Linarejo y la Biblioteca. Como digo, en esta ocasión hemos querido darle mayor contenido y mayor realce, que también nos parece que es el lugar indicado e idóneo para que la gente se acerque, como no, a la lectura y a los libros. Gracias. 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 Gracias.